Buenos días, tardes o noches, según marque su reloj, el momento de ver el video es Eduardo Prieto, este es mi canal Mirada Prometeo. Estamos en el Cripto Viernes, un Cripto Viernes tranquilo porque no ha habido grandes movimientos en el mercado durante esta semana. Pero antes, los invito a que vean el video completo, a que le den un super super like, a que exploten ese like, a que se suscriban al canal, compartan el video, comenten y si tienen algún tipo de aporte que desean realizar al proyecto, les dejo mi cuenta, por supuesto, de Bitcoin y mi cuenta de Paypal. ¡Y comencemos! Bueno amigos, vamos a entrar en el tema. Esta semana ha estado tranquila, los criptos han estado en una lateralización. Bueno, el precio del Bitcoin ha estado alrededor de los 60.061, 62. El de Ethereum superó los 4.400, llegó a ser alto en 4.500, 4.550 dólares. Es el proyecto que de verdad yo creo que hay que seguir con mucho cuidado Ethereum. No es un memecoin, no es una moneda alternativa que sale. Es un proyecto bastante interesante y que también es importante seguirlo porque es que detrás de Ethereum está la tecnología DeFi, la tecnología de pagos integrados, la tecnología de contratos inteligentes. Entonces vamos a seguirlo. Es un proyecto a apoyar a mediano y largo plazo. El resto de las monedas y de los criptos, bueno, han estado Litecoin, Dash ha estado ahí muy lateralizado. No ha habido grandes noticias esta semana. Sí hay dos, ¿no? Que me llamaron la atención. Las ballenas, las ballenas para que ustedes sepan, son aquellos poseedores de grandes cantidades de Bitcoin. Han estado vendiendo y el mercado no ha respondido con una caída abrupta, sino que más bien ha mantenido la lateralización en el precio. Ha estado así alrededor de los 60, como ya les dije. Y también hubo una noticia que me llamó la atención. La cuenta, la serie de Netflix, El Juego del Caramal, Squid Game, creo que es en inglés, se hizo muy popular y a alguien, a un señor, se le ocurrió hacer una criptomoneda de esto. Un meme, un memecoin. No es una cripto, sino un memecoin para ser exacto. Y bueno, resulta que se quedó con el dinero de los inversionistas y se fue. Eso es lo que les ha hablado de la prudencia al momento de invertir, investigar en qué se está invirtiendo, porque es que el dinero es tuyo y no lo puedes perder. Eso es clave en este negocio de los criptoactivos. Entonces es importante eso, la prudencia, investigar, no todo lo que brille es oro. Es importantísimo esto. Y bueno, ya para cerrar también, quiero hablar un poquito del Lightning Network importantísimo. ¿Qué es el Lightning Network? Ayer conversaba con un amigo del Twitter. Bueno, él tiene muchas dudas sobre las criptas, no le gustan. Está bien. Es bastante, ¿cómo digamos? Es bastante plausible eso. O sea, se entiende, no todo el mundo le tiene que gustar algo, ni todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la tecnología, sobre todo cuando es bastante disruptiva. Entonces una de las cosas que él me alegaba era lo de la... No lo hacía directamente, sino que si podía el Bitcoin, por ejemplo, suplantar el valor del dinero fiat. ¿O por qué? Si el dinero fiat está ahí, porque el Bitcoin lo debería suplantar. A ver, el Bitcoin ha demostrado ser contrainflacionario. El mismo genera su revalorización por la escasez. Los bloques son elementos costosos, son elementos escasos y son capos. Y la gente ha mostrado interés en ello en estos últimos años. Ya creo que estamos más cerca de 100.000 que de cero. Es un hecho ya. ¿Ok? Pero la capacidad, la escalabilidad, la capacidad de transacciones por segundo del Bitcoin es muy baja. En este momento no está en capacidad. El Bitcoin per se debe suplantar a las transacciones mundiales que se hacen con dinero fiat. Es imposible. Para que tengan una idea, una transacción por segundo en Bitcoin creo que son alrededor de 12 por segundo, mientras que Visa maneja 56.000. ¡Wow! La diferencia abismal. Si los vemos así, es indudable que no tiene ninguna finalidad. Pero, si le sumamos todos los beneficios que siempre estamos marcando, como es la autorrevalorización, la democratización de los servicios bancarios, la obicuidad, que no puede ser aprendido por los estados, la forma fácil de trasladar, todo eso, vamos a sumarle algo más. Que es el Lightning Network, que es el desarrollo de tecnología que va a permitir, o ya lo está haciendo, aumentar el número de transacciones. Y el Litecoin está funcionando. Y el Litecoin por eso es que ha tenido un repunte en precio porque ha sido más expedito como modo de pago. Los que tenemos, o han tenido, yo en lo particular lo he hecho, experiencia con los pagos en Dash, de verdad, también es una maravilla. Hablando que en cuestión de, no sé, uno o dos segundos y ya está. De hecho, no le has terminado de dar el botón cuando el pago está hecho. Entonces, ahora, ¿qué es el Lightning Network? Bueno, es esta tecnología paralela que utiliza capas sobre el Bitcoin. Se hace paralela a la red, fuera de la red de Bitcoin, después se integra, que permite realizar pagos expeditos. Entonces, esto es una tecnología que sí es importante. Su desarrollo es una de las cosas en las cuales el gobierno, por ejemplo, del Salvador, está haciendo bastante énfasis. O sea, que si ustedes tienen la idea de desarrollarlo en Bitcoin, vayan a El Salvador, que de verdad, hay todas las garantías y está toda la apertura para que lo hagan. Porque el Lightning Network no solo va a estar referenciado a pagos, sino a otras utilidades sobre la plataforma o sobre el blockchain de Bitcoin. Y de verdad es interesantísimo. Bueno, este ha sido el Cripto Viernes, como les dije, no ha habido grandes movimientos en esta semana, no ha habido grandes noticias. Pero bueno, lo importante es eso, la lateralización, se ha mantenido el precio y bueno, seguimos en esto. Gracias por haber llegado hasta ahí, les recuerdo suscribirse y un super like para seguir con el algoritmo de YouTube a favor. Entonces, nos vemos en el siguiente, amigos. ¡Gracias por ver el video!